Para un día va a pasar la caliente No favorece el sol Como un chavo y el calor No puede estar menos Su, 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 su Para un día va a pasar la caliente No va como para un día Va bailando caliente No va a pasar la caliente No favorece el sol Como un chavo y el calor No puede estar menos Su, su, su Para un día sé que me gusta Tengo la cintura de emocionante Que me trae como una gota oscura Sentirte que tengo una dulzura No importa la bandera Se forma esa pasora A que haga lo que quiera No lo va a pasar la caliente Con arriba Con arriba Seguirte a la caliente Nunca llegan A un marzo La temperatura yo Te voy bailando ¡Caliente beatáculo! Toda la familia Toda la pandemia Toda la�� Toda la la detrimental